Porque ha llegado una de las leyendas vivientes de la lucha libre mexicana Sigue y seguirá siendo todo un divino lagunero Recibamos al maestro ¡Luv Mante! ¡Luv Mante! El match relámpago VIP ¡Luchan! A una sola caída y con límite de 10 minutos Por la esquina ruda Una leyenda viviente ¡Negro! ¡Negro! ¡Casas! Por la esquina técnica El divino lagunero El maestro ¡Luv Mante! ¡Refri para este encuentro Terror Chino! ¡Luv Mante! Queridos amigos Prepárense porque si viene Un match relámpago VIP De dos leyendas consagradas de la lucha libre mexicana Este hombre Esta estampa inolvidable Que es la de El maestro lagunero Blue Panther Enfrentando Al maraquero de la lucha libre El cámaro al negro 440 ¡Casas! Empiezan las acciones Con esa toma de referee Un movimiento Con el que Por lo pronto Es el inicio De una batalla Que seguramente Será espectacular Recuerde Es un match relámpago Con límite de tiempo De 10 minutos Aquí Un 4 al brazo Para el maestro lagunero Prepárense porque veremos Todo tipo De llaves Y contra llaves Y por qué no También La viveza De un negro 440 ¡Casas! Julio ¡Qué ¡Qué platillo luchístico! Así es señoras y señores Tal parece que ese es un viaje Por el túnel del tiempo Recordamos Aquel marzo del 2012 Cuando estos hombres En homenaje a dos leyendas Enfrentaron Cabellera contra Cabellera En un resultado Verdaderamente histórico Empate Blue Panther rapado Negro casas rapado Y hay situaciones Que no se pueden olvidar Aunque a decir verdad Miguelito Linares En varias ocasiones Después de esa confrontación Han hecho alianza Sobre todo en duelos De maestros El negro casas Y Blue Panther Pero basta un chispazo Para que la llama Se vuelva a encender Así es Y bueno pues aquí está Negro casas Frente a Panther En un duelo más Entre estos hombres Que mantienen Una añeja Rivalidad Dos auténticos Dos auténticos Maestros Del cuadrilátero Y ya ni te pregunto ¿Cuál es tu favorito Puma? Porque vas a decir Mi tío Negro casas Exactamente Don Miguelito Mi máximo ídolo De la lucha libre Negro 440 Casas Una lucha de maestros Totalmente de pronóstico Y reservado Impredecible Porque ambos son maestros Ambos conocen El llaveo Contra llaveo De sobra Y Pero los dos son explosivos Y en cualquier momento Podríamos ver rudezas Podríamos ver al maestro Blue Panther Mordiéndole la bota Al negro casas Podríamos ver un negro casas Pateando Y vapuleando Al maestro lagunero Entonces El público está Expectante Y todos Bueno la verdad Yo estoy al filo De la butaca Porque quisiera ir Echarle porras A mi ídolo Pero no puedo Porque aquí El señor López Solveras No me deja salir Vamos a una pausa comercial Regresamos a través De Fox Sports Ya estamos de vuelta Señoras y señores Con toda la magia Del Consejo Mundial De Lucha Libre Estamos en la arena México Y estamos con Fox Sports Ambos maestros Tratando de mermar Las extremidades Extremidades Perdón Uno del otro Esto es impredecible Y más porque Recordemos que en el duelo De cabelleras Llegaron al empate Ni uno Ni otro Se pudo sacar La espinita Y estamos viendo De repente Que cambian El ritmo De la batalla Y solamente Son dos segundos Los que cuenta Ahí el terror chino Blue Panther Tratando de sacarle La rendición Y la cambia Por un toque De espaldas Pero Negro Casas se rehúsa Y quiere sacar Ese esfuerzo Que venga desde el alma Para poderse llevar La victoria Don Miguel Linares Bueno pues ahí está Blue Panther Con estos tirantes A los brazos Vamos a ver Que es lo que intenta Una fortaleza En el cuello Estupendo del negro Que se gira Intentó llevarse Con espaldas planas Al rival Pero conocen Todos los secretos De la lucha libre Estos hombres Y ahí están En este duelo En mano a mano Con límite De 10 minutos Un marcho Relámpago Vía y fibra Cruzeta las piernas El toque de espaldas Levanta Un hombro Blue Panther Y ahí cerca De las acciones Terror chino No hay espaldas planas Vean ustedes Otra vez Dos Y ahí la fortaleza Esto es importantísimo En el luchador Es parte de la preparación Puma La fortaleza En el cuello Así es Y también tenemos que observar En este tipo de encuentros La posición que ocupan En las manos Se está lastimando Ahí negro casas Las rodillas De Blue Panther Y lo mismo hacen Cuando se ponen Algún candado Algún cuatro al brazo Con el codo Se están vapuleando Ahí la cara Se la están desfigurando Un poco Y nos tienen la verdad Muy emocionados Y muy metidos En el encuentro Julio César Rivera Definitivamente Señores y señores Es la esencia De la lucha libre mexicana El llaveo contra llaveo Estos hombres La conocen perfectamente Ahí está El 440 Alumno del gran Pepe Casas El Trophy Casas Y Blue Panther Alumno predilecto Del gran Alcon Suriano En la comarca lagunera Hay toque de espaldas Sin embargo También Panther Está castigando Aquí le pueden contar Las tres palmadas Lo está explicando Claramente El terror chino Una palmada Dos palmadas Separando un homóplato Sabedor de su negocio Completamente Roberto López Olvera Así es Estamos llegando ya Casi casi a los ocho minutos De acción De este macho de lámpago VIP En estos momentos El que está sufriendo Es Blue Panther Tiene que tener mucho cuidado Por las espaldas planas Que puede llegar a tener Aquí de pronto El conteo uno Dos segundos Nada más Y aquí de Se le está llevando A el gran maestro Lagunera Atención señores Se prenden inyectores ¡Bueno! Tope entre segunda Y tercera Por parte De Blue 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 Panther Que manera De proyectarse De castigar De llegar al objetivo Deseado Cuando ya son Ocho minutos Con veinticinco segundos Trepidante Esta batalla Don Miguel Linares Y Rodríguez Aquí está El tope suicida Entre segunda Y tercera De Blue Panther Sobre el negro Casas Buscando con todo La victoria El conteo del referee Ya está regresando Panther Lo hace también El negro Casas La condición física Importantísima Intentó ahí Llevarse Con la casita Panther Al negro Lo deposita En la lona De frente ¿Qué es lo que va a hacer Panther? Atención Está buscando Ahí la llave Letal Definitiva Sin embargo Muy astuto El negro Ahí se lo va a llevar Con la famosa casita La llave de la casa Dos Y tres Fuera Nueve minutos Ocho segundos Miguel Linares La casita Y así Se finiquitan Las acciones Bueno Ya está Seguidores del perico Ver para creer Son muy grandes Para ser sus hijos Pero bueno El público aquí Demostrando El favoritismo Para todas las estrellas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Y en este match Relámpago Un verdadero banquete Para el más exigente De los aficionados Se lo lleva El 440 Negro Casas Sacaría Reconociendo El trabajo De un gran maestro También hay que reconocer Roberto López Volver a la clase Del gran Gran Blue Panther Por supuesto Reconocimiento total Para estos dos Así es Y aquí vamos A la repetición Debimos el momento Mágico Cuando ya de pronto Aparecía El movimiento De la casa El sello De la dinastía Casa de la casita Conté a tres segundos Cuinta de rigor Suficiente Para llevarse la victoria Blue Panther No podía sofarse Que triunfo Por parte Del negro 440 Casa Unanget S